Hola, Acuario. Feliz inicio de semana porque este lunes es día 11 de noviembre de 2019 y precisamente en este día la vibración lunar se mostrará de una forma súper positiva en tu vida y en las cosas que hagas. Es como si a través de ti el influjo lunar se fuese esparciendo por todo lo que hagas. Concéntrate en tus metas y en tus objetivos y cuáles son tus prioridades en este instante de tu vida. Esto viene a colación porque desde este mismo instante pueden surgir nuevas situaciones que te entusiasmarán y abrirán posibilidades interesantísimas al respecto. No dejes que las preocupaciones por cuestiones menores y tus asuntos personales o familiares te alejen de lo que verdaderamente quieres. No hay que arruinar la situación con ansiedad o temores no infundados y que eso haga que te alejen de lo que es verdaderamente importante y necesitas en este instante. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud no confíes en los llamados productos milagrosos que prometen hacerte bajar de peso o reducir algún síntoma molesto. Siempre debes atender primero a tu doctor de cabecera antes de que compres cualquier cosa que pueda afectar a tu salud. Utiliza el sentido común. Ten muchísimo cuidado. Para el tema del trabajo, si estabas preocupado o preocupada por una situación laboral relacionada con un recorte de personal o incluso despidos que podrían suceder en tu oficina, no hay motivos para que tú te abrumes al respecto. Ciertas cosas pueden suceder, pero no te afectarán y son resultados de problemas internos de la empresa que no tienen nada que ver contigo ni con tu desempeño. Para el tema económico, quizás es un buen instante para comprar ese boleto de lotería o de concurso, rifa o algún tipo de elemento en el azar, ya que puedes pasar por una buena racha. No te olvides que además, de alguna forma, está en perspectiva astrológica, pero no olvides jamás que no es la solución a tus problemas económicos. La solución a tus problemas económicos es el sentido común. Para el tema emocional, no te preocupes por una cuestión que parece incomodarte a ti o a tu pareja, pero que puede ser un malentendido que hace que peleéis por cualquier tontería. Lo importante es que no armes ninguna tormenta en un vaso de agua porque exagerar en ello podría incluso llevar a problemas más fuertes en una relación. Mejor solucionalo con una bonita conversación y una salida romántica. Si estás soltera o soltera, para esta etapa seguramente encontrarás un par de prospectos que despierten tu corazoncito. En cuanto al aspecto energético, hoy tu energía es normal, estable, equilibrada. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es el encanto que se desprende de tu carisma y tu personalidad. En negativo, cuidado con desatender lo relevante y descuidar detalles significativos en cualquier relación. También evita hablar sin pensar y buscar peleas donde no las hay. En cuanto al aspecto de los estudiantes, hoy como estudiante tienes un día tranquilo, estable y armonioso. La verdad es que hoy no sientes ningún peso de responsabilidad y se te da muy bien lo que tengas que estudiar. Y en cuanto al aspecto de las compatibilidades, hoy tienes un día fabuloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Virgo, tienes calma, estabilidad y lo que hacéis, lo hacéis bien. En segundo lugar, con personas del signo de Piscis, tienes conciencia plena, actitud positiva y liderazgo. Y en tercer lugar, con personas del signo de Libra, tienes un día calmado, armonioso y tranquilo. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Escorpio, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día. ¡Hasta mañana, Acuario!